La iniciativa turística del Bono Viaje ha beneficiado a 180.000 personas y ha supuesto un impacto directo de más de 35 millones de euros en el sector turístico de la comunidad, desde su puesta en marcha en octubre de 2020. Bueno, el Bono tenemos una experiencia, lo arrancamos en lo que fue ya el 2020, el primer año de la pandemia, de la tragedia que hemos vivido. Pensábamos que había que estimular la demanda, incluso pensando en un escenario que se produjo, que era el de los cierres perimetrales de las autonomías, por lo tanto es un programa pensado para los valencianos de las tres provincias dentro de nuestro propio territorio. Es un mercado muy importante, es más... El secretario autonómico de turismo, Frances Colomer, ha recordado que de los 35 millones, 21,6 han sido a cargo de la Generalitat, mientras que 13,4 millones de euros han sido desembolsados por los usuarios en las más de 1.000 empresas adheridas al programa. Desde sus inicios y hasta el pasado 31 de mayo de 2022. Desde esta semana arrancamos otra vez con el último periodo y también quiero anunciar que para el presupuesto del 23, como es un programa que funciona y como las incertidumbres no terminan de desaparecer y de acuerdo con el sector, lo vamos a seguir manteniendo. Retirar antes de tiempo las políticas de estímulo de la demanda pudiera ser un error en el que no queremos caer. Por tanto, un balance razonablemente positivo, el sector está contento. Hay 1.000 empresas en toda la comunidad que dan soporte a la oferta que genera este programa. El programa Viatgem Comunidad Valenciana vuelve a estar vigente hasta el próximo 23 de diciembre de 2022. Además, Colomer ha avanzado que se van a destinar cerca de 8,3 millones de euros en ayudas directas. Pues la verdad que me parece muy bien porque por poco precio podemos hacer los viajes que quiera y eso al final favorece el turismo a las ciudades de aquí. Bien, siempre que sean iniciativas que nos favorezcan, claro, perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, lo veo muy bien porque por lo menos ya promueve lo que dice el turismo y la gente se puede desplazar más fácilmente y todo eso. Hombre, muy importante porque para Alicante que venga gente a vernos y sobre todo las fiestas que tenemos en Alicante que ahora en verano pues precisamente yo soy de una de las más antiguas del Raval Roach y empezamos hoy. Y para toda la gente de fuera de la comunidad pues venir a ver Alicante sus fiestas, su ciudad que es de las más bonitas de España y el mar que tenemos pues me parece de maravilla. Es una iniciativa que bueno, un chapó, un 100%. El programa ya ha arrancado con el envío de 20.000 bonos y a medida que se formalizan las reservas y quede presupuesto se enviarán más. Por el momento se han beneficiado más de 78.000 personas. El presupuesto total asignado para esta anualidad que comprende los dos periodos asciende a 15 millones de euros. Entonces, vamos a説irnos. Gracias.